Somos años, seré un sueño que sí se cumplió, un otro al que nadie tomó, somos años, seré un hombre que no tomó más, ni él no había alcanzado, echando a las palomas, paz. Que Dios está contigo siempre, ¿eh? Amén. Porque acuérdate, él te da la oportunidad de cantar, él canta a través de ti. Así es el don de Dios, de esa voz que te ha dado, para cantarle al amor, para unir a las parejas, para que la gente sea feliz. Por favor, no lo olvides nunca. Un día llegará, un día, dejando y venir rodando.